Jorge es un gran colaborador nuestro con muchísima experiencia en lo que es lenguajes de programación y diferentes desarrollos, además de tener muchos años de experiencia trabajando para diferentes organizaciones como por ejemplo NIC México. El tema que nos trae es Shul, es un desarrollo muy novedoso que ha presentado en diferentes eventos, entre ellos los de LACNIC, y que sigue despertando gran interés. Entonces, si estás listo, Jorge, te damos la bienvenida. Sí, hola, qué tal, buenas tardes, ¿me escuchan bien? Perfecto. Excelente, a ver, deja ver, compartir la pantalla. Ok, muy buenas tardes, como ya mencionaba Mariela, mi nombre es Jorge Cano, trabajo para NIC México. Estoy a cargo del área de investigación e innovación de NIC, y uno de los primeros proyectos que hemos realizado es este de Joule, que es una implementación de un SID y de un A64 para Linux. Es completamente gratis, cualquiera lo puede usar, es de uso libre, es código abierto, cualquiera puede ver el código, lo puede descargar, lo puede analizar, puede mandarnos retroalimentaciones si es que llegan a encontrar algún problema. De hecho, hemos recibido retroalimentaciones de gente de varias partes del mundo, donde han bajado el software, los ha gustado, tienen en cuenta un detallito, te bajan el código, lo analizan, dicen, ¿sabes qué? Mira, lo arreglé, aquí te va el parche, y lo hemos incorporado al código que está publicado. Está desarrollado completamente en C, y funciona a nivel de kernel de Linux. El hecho de que funcione a nivel del kernel de Linux, nos da muchas ventajas en la cuestión del desempeño. Y si quieren saber dónde descargar el software y toda la documentación, pues está en la página oficial de Joule, en joule.mx. Ahora, antes de entrar un poquito a lo que es, cómo se instala Joule y todo eso, voy a dar un pequeño repaso rápido de lo que es un SID y un A64, aunque Jordi ya lo ha platicado en una sensación anterior. Pero básicamente lo que se busca es conectar computadoras o dispositivos que se encuentran en redes de IPv6 y de IPv4. Y Joule, o un SID o un A64, lo que busca hacer es un mecanismo de traducción. Busca traducir paquetes de una red a otra, para que estos dispositivos se puedan comunicar sin ningún problema. ¿Cómo lo hacen? Haciendo traducciones de los paquetes en la parte de IP. Cambia las IPs de 4 a 6 y de viceversa. ¿Cómo lo hace? Sustituyendo prefijos. El barra 120 y el barra 24 de los bloques de IPs que estamos viendo en pantalla, indican el prefijo, es decir, son los bits más significativos, los que están a la izquierda y los que están pintados de verde en la filmina. Y lo que hace la traducción es, toma un prefijo y lo reemplaza por otro. Por ejemplo, en el ejemplo de la 10.0.0.5, lo que hace, va a quitar el prefijo del 24, que es la 10.0.0, queda no solamente el .5, y va a agregar el prefijo de IPv6. Y ya nos queda la dirección IPv6 equivalente. Aquí hay más ejemplos de cómo direcciones de IPv4 se pueden mapear a direcciones de IPv6. CITAM, básicamente tenemos una red, una red IPv6 a la izquierda, una red IPv4 a la derecha, un traductor en medio que está escuchando en ambas redes. Y lo que va a hacer el traductor es, voy a engañar a todos los nodos de 4, haciéndolos creer que están comunicándose con una red IPv6. Y lo mismo, voy a engañar a todos los nodos de 6, haciéndolos pensar que la red de 4 realmente es una red de 6. Entonces, por ejemplo, en este filmina tenemos un ejemplo donde un mensaje de A hacia W, la máquina de A que tiene IPv6, manda el paquete pensando que le va a llegar otra máquina con IPv6, y el traductor, utilizando esa tablita que está aquí abajo, que es donde se define qué prefijo de 6 se va a convertir a qué prefijo de 4 y viceversa, hace la traducción del paquete, cambia la dirección destino, cambiándolo a 6 por una 4. Y va a hacer lo mismo cuando venga de regreso el paquete, cuando la respuesta W hacia A venga de regreso, va a quitar el perfijo de 4 y va a agregar el de 6. De esta manera, la red de IPv6 piensa que está hablando con otra red de IPv6, y la de red de IPv4 piensa que está hablando de una con otra red de IPv4. Las aplicaciones que están corriendo en las máquinas no se dieron cuenta de la traducción, para ellos fue completamente transparente, y todo funciona sin mucho problema. Ahora, ese fue SIT AAM. SIT tradicional es un poquito diferente. A diferencia de AAM que tú puedes definir diferentes prefijos, o diferentes traducciones en una tabla, SIT tradicional solamente soporta un solo prefijo. Entonces, lo que hace, volviendo al ejemplo que estamos viendo, el traductor simplemente va a quitar o agregar un prefijo, dependiendo si la traducción es de 4 a 6 o de 6 a 4. Regresando al ejemplo, otra vez, cuando viene el paquete de A hacia W, lo que va a hacer el traductor es simplemente quitar el prefijo de 6, para dejar solamente la dirección de 4, y cuando venga de regreso el paquete, lo va a agregar para que le llegue al destino de 6. Otra vez, la red de IPv6 piensa que está hablando con otra red de IPv6, y la red de IPv4 piensa que está hablando con otra red de IPv4. Ahora, si se fijan, SIT necesita un IPv4 por cada IPv6. Es decir, solamente soluciona el problema de coexistencia, de que dispositivos de 4 y 6 puedan hablar entre sí, pero no soluciona el problema de agotamiento. Como ya hemos visto en pláticas anteriores, tenemos el gran problema de que el direccionamiento de IPv4 ya está agotado. Entonces, ¿qué podemos hacer para solucionar también este problema? Aquí es donde entra NATSIS 4. NATSIS 4 combina un SIT con un NAT. Si se acuerdan, lo que es un NAT simplemente es un grupo de direcciones que está detrás del NAT comparten una misma o una sola dirección IPv pública que es de salida a su internet. Lo que hace NATSIS 4 es todas las IPv6 que están detrás de mí, de mi NATSIS 4, va a compartir una o varias direcciones IPv4 para poder comunicarse con dispositivos en 4. regresando al ejemplo, lo que va a pasar aquí es cuando el A manda el mensaje SW, quita la dirección origen de A y se pone la dirección de sí mismo del traductor para que el mensaje regrese a sí mismo y él ya lo rutea hacia A cuando venga la respuesta como lo haría un NAT normalmente. Solamente que estamos agregando la traducción de 4 y 6. De esta manera, la red de 6 sigue pensando que está hablando con una red de 6, sin embargo, la red de 4 piensa que está hablando con una sola máquina de 4. ¿Cómo instalar Joule? Joule está formado por dos partes, una son los módulos del kernel y otra un grupo de aplicaciones o utilerías que sirven para controlarlo y para configurarlo. Aquí, en esta presentación, voy a hablar de cómo se instala en Debian o Ubuntu, que es lo que normalmente desarrollamos, pero si quieren ver cómo se instala en CentOS y en otras distribuciones de Linux, lo pueden revisar en la página del sitio oficial. Básicamente, lo que hay que hacer es se baja el compilador y todos los builds essentials, los headers de Linux. Ahora, aquí una cosa importante es que los headers que se descargan debe ser exactamente la misma versión del kernel que están corriendo. Se compila y lo que hay que hacer para instalar, se puede utilizar el DKMS o el KBuild, dependiendo su distribución de Linux, pueden tener DKMS o no. La ventaja que te da el DKMS es que utilizan la versión del kernel de Linux. DKMS se encarga de volver a compilar Joule por ustedes. En cambio, si lo instalaron con un Make, Make, Install y actualizan la versión del kernel, van a tener que reinstalar Joule manualmente. Para instalar las aplicaciones es muy similar. No voy a entrar en mucho detalle por las cuestiones del tiempo, pero todos los pasos están listados en la página oficial. ¿Cómo se configura? Es muy sencillo teniendo este ejemplo que tenemos una máquina de IPv6 a la izquierda, una máquina de IPv4 a la derecha, un traductor en medio que está escuchando en ambas redes, que en este caso sería Joule. Y lo que se hace es en lo que normalmente los vemos, apagamos el Network Manager para que no meta ruido, pero le asignamos la dirección IPv6 en una de las siete fases, la dirección IPv4 en otra interfaz. Nos aseguramos que el forwardeo de paquetes está encendido en ambas tarjetas y apagamos el offload de las tarjetas. Si ustedes no apagan el offload, va a funcionar, sin embargo, va a tener problemas de performance. Van a ver un mucho mejor desempeño si apagan el offload. Para instalar el módulo de Joule solamente se utiliza modprof, modprof, Joule, pull6 igual al prefijo que ustedes quieren utilizar para la traducción. Una vez que ya está instalado el módulo con modprof, ya es lo que hay que hacer. Por ejemplo, más abajo en la filmina lo que hace la máquina en 6, utiliza un pin 6 para llegar a la máquina de 4 sin ningún problema. De esta manera, si 4 tuviera un servidor web o algún video o algo así, pudiera llegar sin ningún problema a través de un navegador. Nada más una nota, Joule en máquinas virtuales. Si van a correr Joule en máquinas virtuales, es muy importante también apagar los offloads en las tarjetas donde van a estar recibiendo tráfico de la máquina host. Ahora, todo esto que hemos platicado es traducciones de IPs, pero normalmente a los usuarios no se les pide que tecleen IPs cuando quieren acceder a un servicio, ponen un nombre de dominio. ¿Cómo hacerle para que el usuario no tenga que ver esa traducción a mano? Se utiliza un DNS 6.4. ¿Cómo funciona esto? Esto es, por ejemplo, una máquina A quiere acceder al sitio abc.tld, le hace pregunta al DNS 6.4 como si fuera su DNS normal resolver. Este se lo forwardea al DNS real y cuando recibe la respuesta se da cuenta que es una respuesta de una dirección IPv4. Lo que va a hacer es agregar el prefijo de traducción cambiando el paquete y cuando se lo regresa a 4, ya viene una dirección de IPv6 y ese prefijo de traducción es el que utiliza el NAT para poder hacer la conversión y que puedan llegar al servicio de 4 y el usuario no se dio cuenta de la transformación. Hay muchos servidores de DNS que soportan DNS 6.4 uno de ellos es Bind se configura muy sencillo básicamente lo que hay que poner es DNS 6.4 y el perfijo que van a utilizar para la traducción y es muy importante que este perfijo es el mismo perfijo que utiliza NAT 6.4 para la traducción de IPv6. Eso también lo platicó Jordi un poquito un ejemplo de la vida real si ustedes tienen máquinas porque son un proveedor y un ESP o algo así y todos sus usuarios quieren tenerlos solamente en 6 ustedes le asignan y direccionamiento IPv6 a ellos y si ellos quieren acceder a un servicio que está en 6 pues lo van a hacer naturalmente sin ningún problema y pueden poner un traductor un NATSIS 4 cuando quieran acceder a un servicio que solamente está disponible en 4 y de esta manera poder dar servicio o poder dar acceso a servicios independientemente de que en qué red están otro ejemplo es un SITDC la idea de SITDC es de que ustedes su datacenter tengan todos sus ruteadores todos sus switches todos sus firewall todos sus servicios todos 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 estén 6 entonces sus usuarios que ya están en IPv6 pueden entrar sin ningún problema en sus servicios y utilizan traductores SIT en el borde para darle servicio a usuarios que todavía están en 4 nada más para que puedan tener acceso a sus servicios de esta manera pueden seguir dándole cabida a todos sus clientes de 4 y 6 pero ustedes en su datacenter solamente se preocupan por tener todo configurado en 6 ahora 4, 4, 4, 6, 4 de X-LAT básicamente 4, 4, 6, 4 es una modificación o es un complemento en A6-4 que pasa cuando hay dispositivos legados muy viejitos o software muy viejo que solamente soporta 4 no soporta IPv6 lo que haces es poner un traductor dentro de la de la misma infraestructura donde le des una dirección IPv4 a ese dispositivo que solamente soporta IPv4 lo que va a hacer el traductor es cambiar ese 4 a 6 para después a través del traductor de borde volver a traducir a 4 y que llegue sin ningún problema a internet de 4 si ustedes ya tienen dispositivos en 6 pues lo puedes conectar a la red de 6 sin ningún problema y van a llegar a 4 o a 6 dependiendo de la disponibilidad del servicio sin ningún problema como sería con un ASIS 4 esto nos lo han preguntado varias veces por cuestiones de seguridad oye podemos guardar una bitácora o Joule puede guardar una bitácora donde se guarde todas las traducciones de IP que realizó lo pueden hacer utilizando la utilidad de Joule y se le manda la banderita de login VIP como true por default está pegada pero se puede aprender muy fácilmente y ahora si Joule todas las traducciones que realice las va a guardar en un log ahora ese nada más guarda KP6 a 4 la cambio a K4 y viceversa si ustedes requieren más información como las cuestiones de las sesiones como puertos y este protocolo máquina de destino y todo eso pueden utilizar la bandera login sessions igual a true con esta bandera Joule va a loguear no solamente la traducción sino también todo el manejo de sesiones puertos de origen puertos de destino y con esta log pueden saber muy bien qué máquina de IPv6 hizo qué operación hace una máquina de IPv4 del otro lado desempeño medidas de desempeño del Joule todavía es un trabajo en proceso no hemos realizado muchas pruebas sin embargo la información que les puedo compartir es la respuesta de la comunidad y la prueba de T-Rex la comunidad ha sido muy amable en pasarnos sus experiencias con Joule y en general siempre han sido muy buenas respuestas lo que nos comentan es de que lo han instalado en en data centers con servidores viejitos no software no muy potente y que Joule ha funcionado sin ningún problema incluso poniendo varias máquinas para tener redundancia y que no han sufrido ningún problema aún con hardware no muy potente y la cuestión es de T-Rex es alguien por ahí utilizó T-Rex para hacer una prueba sobre Joule de NACYS4 esta prueba de T-Rex es desarrollada por Cisco justamente para probar los servidores de NACYS4 para ver qué tan eficientes son y lo probaron en una máquina Dell con 64 gigas de RAM muchos cores corrieron 200 y los resultados otra vez fueron bastante buenos lo que ellos encontraron es que a pesar de que fue una carga muy grande el procesador se vio relativamente o más bien este pudo aguantar la carga muy bien solamente alrededor de 1% del procesador fue utilizado este ahora lo que estaban midiendo estos cuates era más una cuestión de cantidad de conexiones no tanto tráfico pero Joule aguantó sin ningún problema obviamente el hardware con lo que estaban corriendo era bastante potente este pero Joule pudo realizar toda la traducción sin ninguna bronca entonces tenemos los dos extremos personas utilizándolo en hardware viejito con una carga de 100 100 megabits por segundo sin ningún problema gente que ha hecho pruebas con T-Rex con una gran carga en un hardware potente pero que tampoco tuvo gran problema este en lo particular no hemos hasta la fecha recibido ninguna cuestión de de personas que han tenido problemas con el desempeño de Joule por ahí hemos recibido uno que otro comentario pero ya cuando lo analizamos vemos que es ha sido un problema más del hardware o del sistema operativo más que de Joule en sí por mí eso es todo les dejo la página de contacto de la página oficial donde está nuestro repositorio como es código abierto cualquiera puede ver el código lista de discusión de correos o si nos quieren mandar un correo a los servidores es joule arrobanic.mx y ahí podemos resolver cualquiera de sus dudas por mí es todo muchas gracias gracias